Dieng, ¿dónde estás? Bien, iré enseguida ¡Demonios! Se los dije, pero nadie me escuchó Tranquilízate, mariposa ¡No puedo tranquilizarme! ¿Qué se supone que le diré a Sokeli? Gasté todo su dinero ¿Ahora qué voy a hacer? Odio que siempre arruinen mis planes Yo te daré el dinero No digas tonterías Te dije que voy a dártelo Por favor, detente, Su ¡No me grites! ¡No estoy gritando! Sé que todo esto ocurrió por mi culpa Estoy sufriendo Pero supongo que eso no te importa ¡Espera, Su! ¡No quise decir eso! Oye, ya deja de gritar ¡No me hagas enojar! ¿Y qué si lo hago? ¡Shh! ¡Basta! ¡Basta! No es momento para que ustedes peleen ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi hermana? ¡Yo lo hice! ¿Eh? Solo quiero que te calles Si vuelves a gritar, te cortaré la lengua ¡Vamos! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Qué fue lo que hice? ¿Eh? ¿Qué hice? ¡Esto no fue mi culpa! ¡Espera, Mariposa! ¿A dónde vas? Tengo una deuda que pagar Antes insistías que venderías este hotel Y ahora eres el gerente ¿Por qué cambiaste de opinión tan rápido, Efren? A diferencia de ti, yo sí sé aprender de mis errores Te diré algo Bien La primera oferta siempre es la mejor Escucha, algún día te arrepentirás por no haber vendido este hotel Vaya, vaya ¿Ese es tu plan? ¿Ah? ¿Aún quieres vender el hotel? Sabes ¿Qué es lo único que me agrada de ti? Nunca te rindes Aunque no tengas ninguna posibilidad de ganar ¿Ninguna posibilidad? ¿De qué hablas? Tu vida ha estado repleta de derrotas ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? ¿Acaso Shule no te lo dijo? Decidimos cambiarte de habitación Yo lo hablé con Gildis y Goste Ve a la habitación Que están a parte trasera ¿Estás bromeando? ¡Fargiali! Necesitamos tu ayuda Cariño ¿Qué sucede? Cerraron la playa ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿Y la cafetería? Cerrada Qué mal, cariño Ven Lo lamento Sé que te habías esforzado mucho ¿Lo lamentas? Es decir Yo sabía que esa cafetería era una pérdida de tiempo Pero no quiero que estés triste ¿Y lo lamentas? Sí Ya te lo dije, Su Jeng Quisiera preguntarte algo ¿Qué hiciste anoche? Me fui a dormir temprano Sí Vi tu fotografía No le diste me gusta Estaba trabajando No lo sabía Lo siento Le daré me gusta ¿Dormiste con tu collar? Ah, sí Yo adoro ese collar ¿Y dónde está? No lo tengo Lo olvidé en casa de Usai ¿En serio? Entonces ¿De quién es este collar? ¿Dónde estaba? Lo encontraron cerca de los barriles Que Dios te condene ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te dije que esto era muy importante para mí Era mi única oportunidad de ganar dinero ¿Cómo pudiste hacerlo? Su Pensé que tú me amabas No ¿Acaso era mentira? No puedo creerlo ¿Acaso no me amas? Sí, te amo Pero no quería perderte ¿Y por eso decidiste arruinar mis sueños? ¿Qué clase de hombre eres? Hiciste eso porque estaba celoso No quería que estuvieses con ese sujeto Lo lamento Estás Estás loco Estás loco Su, espera Escúchame, por favor Debes entenderme Lo hice porque te amo, Su ¿Por qué me amas? No es cierto Si realmente me amaras No hubieras hecho eso Te amo, Su Créeme No quiero volver a verte Escucha Estás enojada Te llamaré mañana No lo harás Se acabó ¿Qué? Se acabó Lo nuestro se acabó No lo hagas No te atrevas a llamarme No volverás a verme Por favor Ya no somos novios Ni amigos No somos nada No volverás a llamarme Enidim Enidim Kendi Savaşında Usay Usay ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué ocurre? ¡Abre la puerta! A un lado Adelante ¡Usay! ¡Adish! Usay ¿Qué sucede? ¿Vitali? Ya estoy harto Usay Te arrepentirás Por haberte metido Conmigo ¡Adish! ¿Qué estás haciendo? Estoy bien ¡Vitali! ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás loco? ¿Por qué no se lo preguntas A él? Por su culpa La policía Cerró la playa Yo no hice nada Yo no hice nada ¿Por qué no pueden resolver esto de forma civilizada? Ya es tarde para eso Él fue quien arruinó nuestros sueños No sé de qué estás hablando, Atex ¿Ves? Él no sabe nada Lo único que dices son mentiras Me las pagarás No, Atex No te entrometas No vuelvas a meterte conmigo ¿Entendiste? Cometiste un grave error Algún día Te arrepentirás Si sigues hablando ¡Voy a asesinarte, idiota! ¡Ya basta! No te metas conmigo Alara No sé de qué está hablando este idiota Él dice la verdad No No, no es cierto Ah Mira quién llegó Fue Jeng ¿Qué? Yo no tengo nada que ver con esto Estoy diciendo la verdad, Alara Atex Pregúntale a Jeng Si yo estoy involucrado en esto Puedes odiarme por siempre, Alara Jeng Dime qué ocurrió Usai no lo hizo ¿De qué hablas? Fui yo Usai no hizo nada ¿Lo ves? Usai decía la verdad Si no te golpeo ahora Es porque respeto a Su Eso no importa Su terminó conmigo Así que Haz lo que quieras ¿Quieres que sienta lástima? Shh Mírame a los ojos ¿Quieres que sienta lástima? Atex Atex Ya basta Si lo hiciste Tú solo ¿Qué había en esos barriles? No lo sé Los encontré por ahí Esto es parte de tu plan Muy bien Necesito hielo ¿Quieres ir al hospital? Deberías irte al infierno Atex ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso vendrás o no? No iré No iré a ningún lugar contigo Me duele mucho la nariz Buscaré una bolsa de hielo ¿Creíste que yo no descubriría lo que estabas haciendo? Hermano No quiero más excusas ¿Qué clase de hombre eres? ¿Haces lo que quieres? ¿Actúas sin pensar y no afrontas las consecuencias de tus acciones? Hermano, te lo dije ¿En serio? ¿Cuándo me lo dijiste? ¿Cuándo? Gastaste el dinero de otro hombre e intentaste abrir una cafetería Jamás me dijiste que harías eso, mariposa No puedo creerlo Que Dios te condene Parjali, por favor, no digas eso No te entrometas, Astley Si mi hermano quiere enloquecer Entonces que lo haga ¿Acaso crees que yo estoy enloqueciendo? ¿Ah? ¿Eso crees? ¿Crees que estoy enloqueciendo sin motivos Y que tú no has hecho nada malo? ¿No te harás responsable por lo que hiciste? ¿Cómo se te ocurre utilizar el dinero que te dio otra persona Para intentar abrir una cafetería en la playa? ¿Cómo recuperarás el dinero? ¿Ah? Tú odias que te hagan esa pregunta Cuando pierdes el dinero apostando Y alguien te pregunta ¿Cómo lo recuperarás? Decides despedir a esa persona Siempre culpas a otros cuando eres tú Quien pierde el dinero Pero nunca te haces responsable por eso ¡Mariposa! 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 Así Sí, Farjali Llévatelo de aquí Y si me sigue molestando Lo obligaré a subirse a un barco Y lo enviaré directamente a Kos ¿Entendiste? ¡Shule! ¡Prepárate! Fui una tonta mamá Debí saber que él siempre me estuvo mintiendo Él fingió no saber nada Intentó engañarme Tranquila, hija No te culpes por esto Debiste escucharlo, mamá Él dijo que lo lamentaba Pero no lo dijo en serio Él es un tonto Que solo actuó de forma impulsiva Dijo que no quería perderme Pero no entendió que lo que hizo me lastimó Así son los chicos No les gusta aceptar que se equivocaron Creo que últimamente Todos me han mentido Incluso mi padre Y yo estaba feliz Porque Jake no mentía Pensé que él no haría algo así Me equivoqué Hija, las personas a veces mienten Es algo que no podemos evitar Ya sé por qué me sucedió esto ¿Por qué? Dime, hija No importa Vamos, hija Dime Sabes que puedes confiar en mí Dios dijo que Si le mentimos a quienes amamos Quienes amamos nos mentirán ¿Acaso le mentiste a Jake, cariño? No le mentí a Jake, mamá Te mentí a ti Está bien, cariño Te perdono ¿Sí? No lo entiendes ¿Qué cosa, Su? Cuando me llamaste Hace un par de días Te mentí Yo le dije a mi padre Que el grupo iría al hotel Lo siento Ahí viene uno de tus socios ¿Por qué están tan enojados? Pensé que eran amigos Hermano Ambos son tercos No quieren confesar que en verdad se quieren Hermano Si lo quieres Díselo, ¿sí? Puedes darle esto Estoy a punto de golpearlos a ambos Sí, hazlo Se lo merecen Su actitud no nos ayudará a resolver nada ¡Mariposa! Te estaba llamando Justo acabé de llegar de Soke Ocurrió algo Hablé con Yusuf Él ya había vendido el auto ¿Qué auto? ¿Hablas de mi auto? ¿Sin preguntarme? Tranquilo, amigo Hubo un malentendido Lo resolveremos ¿Quién eres tú? Soy el hermano de Mariposa No me gusta este malentendido Te lo advertí Tranquilízate, amigo Sé que mi hermano cometió un error Pero lo resolveremos ¿Bien? Ambos lamentamos lo que ocurrió ¿Crees que aceptaré tus disculpas? ¿Eres de Soke? Sí, ¿y qué? ¿Conoces a Nihat? Sí Dile que te envíe a Farjali Y vuelve en dos días ¿De acuerdo? Vamos ¿Quieres una taza de té? Hablaré con Nihat Y volveré a resolver esto Me dará mi dinero Más el doble Como intereses ¿Bien? No arruines este negocio con intereses Recibirás el dinero exacto Y ni una lira más ¿De acuerdo? ¿De dónde lo sacaste? No quieres saberlo ¡Que Dios te condene! ¡Vamos! Los ayudaré con su cafetería Para que puedan pagar sus deudas Pero la policía cerró la playa Buenos días Buenos días Tenías razón Entra ¿Qué vas a hacer? Intentaré no enojarme En este momento Me estoy resistiendo Para no ir a gritarle a Bren Será muy difícil superar esto, Goste No podré soportarlo ¿Hay algo más que debas saber Sobre ese grupo? Ya te lo dije todo Creo que deberías hablar con Farjali Él sabía que Bren Mintió todo este tiempo Y yo le dije tantas cosas malas Gildis, creo que aún no deberías hablar con Hebren ¿Por qué? ¿Qué crees que te dirá? Él dirá Que Yahid es su enemigo Y que jamás Trabajaría junto a él Debes tener más pruebas ¿Cómo lo hago? ¿Sólo lo saben ellos dos? Habla con Yahid Imposible Sería una vergüenza si hablo con Yahid No puedo Bueno O hablas con él O vivirás el resto de tu vida dudando de Hebren Tú decides Te agradezco Que no me delataras en frente de Alara Al menos tú sí puedes ser feliz Vamos No estés triste Has vivido una vida llena de lujos ¿Y te deprimes por una chica? Por cierto ¿Sabes qué había dentro de esos barriles? No era nada malo, ¿cierto? No lo recuerdo, Jank Dime la verdad, Usai Estoy diciendo la verdad Olvidé que había en los barriles Si le digo a la policía Que no hay nada malo en ellos Entonces Sue me perdonará No digas tonterías No puedes hacer eso ¿No harías cualquier cosa por esa chica? Incluso llevaste esos barriles a la playa Y creo que lo hiciste Con pasión Las mujeres adoran cuando un hombre Les demuestra su amor De forma apasionada ¿Dónde escuchaste eso? ¿Dónde crees? De mi madre Mi difunta madre Era la persona más apasionada Nunca se rendía Y siempre obtuvo lo que quiso Cuando mi padre falleció Mi madre se casó con otro hombre Luego de quitarle su dinero Se casó con otro Y así creó su fortuna Es una lástima que ella falleciera antes Que Gonench Que descanse en paz Gracias amigo Extraño a mi madre No, no quiero No quiero Alara Mi nariz aún me duele mucho Ya deja de quejarte ¿No sientes compasión porque me golpearon? No es la primera vez que te golpean Ya debo irme ¿A dónde? No quiero que Atej siga molesto Por Dios, Alara Después de todo lo que ocurrió ¿Sigues pensando en Atej? Usai, ¿olvidas que él es mi novio? ¿Por qué Faryalis está tardando tanto allá adentro? Oigan, tengo mucha hambre ¿Por qué me ves así? No he comido nada desde esta mañana Ten Gracias No hay problema Ya admitirán que se quieren Oh, ahí viene ¿Qué ocurrió? Seguirán investigando hasta el próximo mes ¿Y qué sucederá con nuestra cafetería? No podremos abrirla Asli tiene razón No podrán abrirla ¿Y qué vamos a hacer? Debemos pensar en algo ¿No puedes pedirle a tu amigo que termine la investigación antes? No será posible, Atej Deberíamos devolver todo lo que compramos Las sillas y las mesas No, no podemos Diablos Debí golpear a Jeng también ¿Zu habló con él? Creo que terminaron ¿Podemos abrirla de forma ilegal? ¡Por el amor de Dios, mariposa! ¿Por qué siempre se te ocurren esas ideas tan tontas? ¡Vamos! Tal vez podamos hacer algo Tengo una idea Vamos a Gumbet, ¿bien? ¿Qué haremos en Gumbet? ¡Ver el atardecer! Hola mamá Hola Hola ¿Estaban en la estación? Sí. ¿Resolvieron su problema? Bueno, Faryali nos está ayudando con eso. Me parece bien. Vaya, vaya. ¿A dónde vas, mamá? Voy al hotel. ¿El hotel está por allá? Iré a hacer algo antes. No te preocupes. Nos vemos, chicos. Te estuve llamando anoche. ¿Por qué no respondiste? ¡Shule! Terminé esto anoche. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Debemos hablar. ¿Sobre qué? Goste, no me hagas enojar. ¿Por qué te enojarías, Hebrén? Vamos, Goste. Camina. Vamos. ¿Qué hacías con Gonench? ¿Qué te importa? Goste, voy a enloquecer. ¿Estás celoso? Lo digo en serio. No vuelvas a ver a ese hombre. Entonces, dile eso a Gonench. Y cuando él te pregunte por qué no puedo volver a verlo, ¿qué le dirás? ¿Qué yo era tu amante? Pero ahora, no lo soy. Tú sigues siendo mía. Dejé de serlo desde que te rehusaste a irte. Acos conmigo. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Sabes que me amas? Creo que no debes entrometerte en mi relación con Gonench. Gildiz sabe que Sue le mintió. ¿Y también sabe que tú le dijiste a Yahid sobre el grupo que venía a hospedarse aquí? No mientas, Goste. Gildiz fue a hablar con Yahid. Creo que le preguntará sobre ese asunto. Bien. Oh, señora Gildiz, bienvenida. Gracias. ¿Tu padre está aquí? Sí, sí está. Adelante. Oh. ¿Gildiz? ¿Qué estás haciendo aquí? Mamá. Es que es una sorpresa. No vine de visitas. Necesito hablar con Yahid. Escucha, si se trata de los chicos, sabes que Yahid y yo no lo aceptaremos. Mamá, basta. Lo que ocurrió con los chicos fue culpa de tu impaciencia. Creo que ahora Lara es muy feliz. ¿Escuchaste? Tu madre cree que ahora eres feliz. No tengo tiempo para esto. ¿Entendiste? Dime por qué viniste. Es por el hotel. Siempre hay un problema con ese hotel. ¿Qué ocurrió ahora con tu hotel? Debo preguntarte algo. ¿Podemos hablar en privado? Felicidades. Ebrein es el gerente. Hiciste algo muy audaz, sobre todo por las cosas que él hizo. Debes amar mucho a tu esposo. ¿Conspiraste con Ebrein a mis espaldas? ¿Que yo conspiré junto a Ebrein? ¿Yo? ¿Hiciste un plan junto a Ebrein para transferir los clientes de nuestro hotel al tuyo? ¿Eh? ¿Crees que yo ayudaría a tu esposo a arruinarte? Ya que piensas eso, creo que te haría bien un abogado. Un abogado de divorcios. ¿Yahid hablo en serio? ¿Y bien? Responde a mi pregunta. Llama a Zinik. Memish, ahora. Llamando a Zinik, Memish. ¿Memish? ¿Por qué hay unos barriles con tu nombre en la orilla de mi playa? ¿De qué hablas? ¿Acaso has estado haciendo esas cosas de nuevo? Memish, si la policía descubre que estos barriles son tuyos, te encerrarán por el resto de tu vida. ¡Ah! Idiota. ¡Ah! Espere, señor. Espere. No toque eso. ¿Por qué me grita? ¿Qué tienen de malo estos barriles? Son tóxicos. ¿Tóxicos? Escuche, oficial. Si son tóxicos, las personas que vengan aquí se enfermarán y los peces también. Tranquilo, señor. Hemos cerrado este lugar. ¿Qué lugar cerraron? La cafetería de ese chico. Mariposa. ¿Qué? Espere. ¿Qué chico? Mariposa. ¿La cafetería de Mariposa? Sí. Muy bien. Ya lo entiendo todo. Ellos me mintieron. ¡Ah! Escuche, oficial. ¡Qué bueno que llegó! Estos barriles son tóxicos. Pero ya los toqué. ¿Debo irme a casa a tomar un medicamento o me enfermaré? Ustedes también deberían tomar uno porque entraron en contacto con los barriles. Deben encargarse de ellos de inmediato. Vamos. Esos chicos ingratos me las pagarán. ¿Creen que el Capitán Suha realmente pueda ayudarnos? Todos conocen al Capitán Suha. Su familia fue de las primeras aquí. El número de su padre era el 5. ¿Ah, jugaba fútbol? No, su número de teléfono. Su número era el 5. Y el de su tía era el 4. Tres, hermano. El de su tía era el 3. Suha, ¿qué haces? Hola, hola. Estos chicos necesitan tu ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Dime. Ellos necesitan que una investigación policial termine pronto. Tal vez tú puedas hablar con tu amigo del ayuntamiento. Sí, puedo hacerlo. Aquí tienes. Vean eso. Le pedimos ayuda y él nos hace trabajar. ¿Hablaste con Hidmet? Él no nos ayudará. Acelerar el proceso de una investigación policial requiere de mucho tiempo. No será fácil. ¿Qué podemos hacer? Deberán robarse los informes. Imposible. Para resolver un problema debes crear otro. El conserje juega fútbol con nosotros a veces. Él le dará la llave a Faryali. ¿Qué haces? Lo estás haciendo mal. Vamos, dame eso. Vamos. Así es como siempre lo he hecho, Suha. No te preocupes. Lo estoy haciendo bien. Los movimientos deben ser largos. Por Dios, deja de regañarme. No te preocupes. ¿Por qué siguen aquí? Vayan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Yo debo hacer todo? Ustedes son los que quieren resolver su problema. Así que hagan lo que dijo Suha. Vamos. Nos vemos, Suha. Movimientos largos. Vamos. Largo. Iremos al ayuntamiento. Oigan, ¿es que acaso vamos a actuar como ladrones? Tú falsificaste un documento en la oficina del director. Esto no es lo mismo, ¿ah? Podrían atraparnos. No nos atraparán, Natesh. Así no. Escucha, tú no vendrás. Shh. ¿De qué hablas? Asli, no podemos arriesgarnos. ¿Creen que yo los pondré en riesgo? ¿Lo dicen porque soy una chica? Eso es sexismo, ¿saben? Ya basta. No vendrás. Creo que ella puede venir. Muy bien, me están esperando. ¿Quién? Mi tía. ¿Por qué? Dijo que tenía que hablar conmigo. ¿Qué haremos? Lo único que he comido hoy son galletas, así que tengo mucha hambre. Muy bien, te prepararé algo de comer. Vamos. Debimos haber preparado las salchichas que compró tu hermana esta mañana. Cierto. Ella compró salchichas. Vamos. Tengo hambre. Vamos. ¿A dónde? Pensé que yo haría la cena. Oye, no quiero que me envenenes. Yo la prepararé. Vamos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viniste a gritarme de nuevo, mariposa? Sue, te compré unos eclair. Oh, no debiste. ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes. Te los pagaré luego. Oye, Sue, ¿qué harás con ese violín? Vamos. Solo quiero hablar contigo. Por favor, Sue. Vamos. Esta mañana yo estaba muy molesto por lo que ocurrió, pero tienes razón. No debí gritarte. No lo entiendo. ¿Qué hice para que me gritaras así? No hiciste nada. Y yo no quise gritarte. No te creo, mariposa. Sue, tienes que escucharme. Sue, escúchame. Aléjate. ¿Qué crees que haces? Tienes que escucharme. Dije que no quiero. Oye, aléjate. No quiero estar cerca de ti. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Por qué me seguiste aquí? Quiero que me escuches. Ya te dije que no quiero escucharte. Disculpe, chofer. ¿Puede pedirle que se baje? ¿Te está molestando? Está, sí, tranquilo. Soy yo. Ah, ¿cómo estás, mariposa? Estoy bien, amigo. Gracias. ¿Bunjamin ya regresó? Sí, así es. Sí, así es. ¿Estos son los eclairs de Heidi? Sí, los son. ¿Quieres uno? Aquí tienes. Deme la caja. Muchas gracias. ¿Podrías darme uno, mariposa? No, señora Nasille. Usted es diabética. Uf, estoy a punto de enloquecer. Voy a bajarme aquí. No te preocupes, es gratis. Su, ¿podrías escucharme? Venderé este violín y te daré el dinero. Luego no quiero que vuelvas a acercarte a mí, nunca más entendiste. Eso no es necesario. Sí lo es. Yo puedo encargarme del dinero. Debiste pensar en eso antes de gritarme. Ya te dije que no quise hacerlo. ¡Deja de gritar! Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hablé con usted por teléfono. Aquí está el violín. Chetín, por favor. También lo conoces. ¿Cómo estás, mariposa? Muy mal. ¿Cuánto puede darme por él? ¿Son los eclairs de Heidi? Sí, así es. ¿Te gustaría tomar uno? Gracias. Por Dios, ¿qué tienen esos eclairs? ¿Acaso quieres uno? No quiero. Vete de aquí. ¿Por qué están peleando? El violín es falso. ¿De qué estás hablando? Te dije que te fueras de aquí. ¡Vamos, lárgate! ¡Zoo! ¡Zoo, no hagas esto! ¡Zoo, ya tengo el dinero! ¡Nárgate! no compres ese violín. ¡Largo de aquí! ¡Por Dios! ¿Por qué me llamaste, Brain? Tú sabes por qué. ¿Le dijiste algo a Gildis? ¿A Gildis? No he hablado con ella. Basta de bromas. Quiero saber qué le dijiste a mi esposa. ¿Realmente crees que estoy bromeando? Te digo la verdad. No le mentiría a mi socio. ¿Qué le dijiste a Gildis lo que hicimos? ¿Por qué no le preguntas a ella? ¡Gildis! Hola. ¿Puedes escucharme? Estoy entrando en un túnel. Debo irme, Brain. Gildis. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Nada. ¿Dónde estabas? ¿Qué sucede? Actúas de forma sospechosa. Nada. ¿Qué ocurre? ¿Estás enojada? No. Me duele la cabeza. Iré a buscarte un medicamento. No lo hagas. Entonces ve a casa y... No lo voy a hacer. ¿Qué estás haciendo, Ebren? ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¿No han llegado nuevos clientes? El lugar luce vacío. Ah, no. Yo pensé... ¿Qué cosa? Nada, cariño. Bienvenida. Te estuve llamando. Ah, no lo sabía. ¿Vamos por un té? Está bien. Vayan ustedes. Tengo cosas que hacer. Bien, nos vemos luego. ¿Qué dijo, Yahid? Yahid. Dime la verdad. ¿Le dijiste algo a Jilis? Por supuesto que se lo dije, Bren. Ella merece saberlo. Te daré un consejo. No deberías seguir mintiendo. ¿De qué te ríes, Yahid? Te escuché desde nuestra habitación. No es nada. No te preocupes. Solo me estoy divirtiendo. Mira esto. Yo me encargaré del costo del divorcio. minutera. No, no, no. Perdón. Hola. Gracias.